Amigos, un gusto saludarles. Yo soy André Marín y ya les puedo adelantar que el Pachuca será campeón del fútbol mexicano. Le dieron un baile al Toluca en la propia Bombonera y esto... esto se logra teniendo un proyecto serio y largo. Un muy buen entrenador y excelentes jugadores. Y Pachuca lo tiene todo. Absolutamente todo. Es una de las instituciones más importantes de América Latina. Produce permanente jóvenes que van a Primera División. Tuvieron la gran decisión de elegir a Guillermo Almada como su técnico. Un uruguayo serio, competitivo, ganador que hasta el domingo conocerá la Copa de Campeón porque ha perdido ya finales en el fútbol mexicano y que logrará su primer título el domingo ante Toluca. jóvenes que lo hacen muy bien extranjeros perfectamente elegidos para defender una camiseta como la del Pachuca y esto es un premio un gran premio para Jesús Martínez para Armando Martínez para toda la gente de Pachuca que ha trabajado de verdad por ser una institución de excelencia. Toluca decepcionó. Toluca da la impresión que eliminando a la América se vació por completo y no se dio cuenta del torbellino que le pasó por encima anoche en la bombonera. Es una buena temporada para el equipo de Nacho Ambriz por haber llegado a la final pero sí se esperaba honestamente una final más cerrada y más pareja en el fútbol mexicano. Es momento pues de poner los ojos el domingo en el estadio Hidalgo ahí donde el Pachuca después de mucho tiempo será campeón del fútbol mexicano. No veo cómo Toluca pueda revertir los cinco goles que le hicieron en la ida y los Martínez festejarán con todo derecho y Almada festejará y los jugadores festejarán la única pregunta amigos de la autopsia es ¿se está despidiendo Guillermo Almada de Pachuca para tomar la selección mexicana? A mí me encantaría. Soy André Marín un fuerte abrazo y platicamos el día de mañana.